Yo no quería jugar a nada, mi naturaleza no es quedarme callada Si lo que valgo y vos no vales nada, mi vida en palo a la y la tuya está pintada Soy demasiado, quizás por eso, llegaste y te fuiste guacho, no vale un peso Yo soy la reina de la colmena, soy la actriz que siempre está a la altura de la escena Corre el tiempo, corre el tiempo y ese tiempo es mío Vale oro, vale plata, lo que yo consigo No sé faltar irme detrás de lo que ya no es mío Esta vez es en serio, necesito entenderlo ya, 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 ya Cuando te busco te vas, cuando te llamo no estás Yo no me pregunto dónde andar Cuando te busco te vas, cuando te llamo no estás Yo no me pregunto dónde andar Saqué de mi mente todos los recuerdos, me mostraste el cielo y después el infierno Jugaste conmigo como un juego de play Creíste que yo era muñeca y mate el, creí que fui clara cuando te decía No te equivoques que yo soy buena mina, ya no me intriga dónde estará Porque me di cuenta que era toda mentira Voy a ser como si nada, no tengo tiempo de quedarme ahí Tirada llorando en la cama pensando en lo que te di Voy a ser como si nada, no tengo ganas de pensar en ti La vida es muy corta y estoy en mi mejor momento, subiendo mi click Cuando te busco te vas, cuando te llamo no estás Ya no me pregunto dónde andar Cuando te busco te vas, cuando te llamo no estás Ya no me pregunto dónde andar La, 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 la Gracias.